Es la temporada del año en la que tienen más trabajo. En los parques prácticamente todos los equipos están fuera. Los primeros en salir, camiones como este. Es un camión en el que se lleva un poquito de todo. Siempre que se llaman los bomberos, la primera salida es ese camión que sale con la dotación, la primera en llegar y la primera en atajar un poco lo que sería el siniestro. Son por tanto los que mayor desgaste y kilometraje presentan. La Diputación de Guadalajara invertirá más de dos millones de euros para comprar tres nuevos camiones. Para Zuqueca, Molina y el futuro Parque de Sacedón. Camiones autobomba 4x4, esto es, capaces de responder en entornos urbanos y rurales. Estos vehículos se defienden perfectamente en zonas de pista forestal y de cascos urbanos en ciertos pueblos. Más o menos por las dimensiones que tienen podemos prestar ese servicio tan necesario al final en la provincia. En ellos viajan hasta seis bomberos. La primera línea de ataque mientras llegan más compañeros con los medios específicos para cada tipo de intervención.